Yo creo en las oportunidades para todos. Yo me había retirado de la política, don Franklin, y después de muchos años estoy volviendo a poner mi nombre porque mis compañeros me dijeron, Juan Carlos es el único. Y entonces, en una reunión ahí entre todos, pues acepté. Él es Juan Carlos Mora Granados, candidato en Pérez Celedón por el partido Nuestro Pueblo y será nuestro invitado este lunes 13 de enero a las 8 de la noche en ruta a la alcaldía. Un tema en el cual aspira a trabajar es el económico, con el fin de mejorar las finanzas. Con el equipo económico que vamos a llevar, más el equipo económico de la municipalidad, que es un excelente equipo económico, que se ha dejado manipular, es otra cosa. O que le han dado, le han ensanchado. Yo, por ejemplo, no estoy apeteciendo ni voy a llegar por el famoso percentil que elevó el salario del señor alcalde a una cantidad exagerada, ganando más que el señor presidente de la república. Yo, por ejemplo, no voy a acudir a ninguno de los vicios que han existido. Yo no voy a tener asesores de un salario multimillonario. Mora cuestionó el uso que se le da al complejo cultural. El mejor templo que hasta el momento se ha construido para la cultura, como es el complejo cultural, fue saqueado, fue quitado. Ahí ya no hay nada de cultura. La biblioteca lo único que queda. Nosotros tenemos que devolverle al pueblo la cultura. Tenemos que devolverle a la música su enseñanza. Tenemos que devolverle al deporte. Nosotros llevamos un plan muy ambicioso para lo que es deporte. El deporte no es solamente fútbol. Y si es fútbol, también en el fútbol le están incluidos las chicas, lo que es el fútbol femenino. Otro punto es el apoyo a la producción, destacando el tema del bambú. Que es la producción, industrialización y comercialización del bambú, con un mercado internacional que apenas está naciente. Y si Pérez Celedón se logra poner junto a otros cantones de Costa Rica en eso, yo creo que es una gran solución. Porque no solamente es producir, es desde que hay que embolsar los almacicos, hay que hacer almacigales, hay que cultivar, hay que podar, hay que cuidar, hay que vender, hay que industrializar y hay que exportar. Entonces es una cadena laboral inmensa. También considera necesario más apoyo a las organizaciones comunales. Vamos a traer a ese salón comunal personas como usted, que hay muchas en su comunidad, para que ahí aprenda. Y por medio de convenios con ONGs, organizaciones no gubernamentales, por medio del INDER, por medio del IMAS, por medio de todas las instituciones que tienen que ver con el crecimiento humano, porque está establecido así en la ley de Costa Rica. Entonces todas esas instituciones vamos a traerlas para que asesoren y que ustedes no sean los que tengan que ir a tocar puertas. No, la institución va a tocar su puerta para invitarlo. Y ya, si usted no quiere participar en esos proyectos, allá usted. Pero sé que hay mucha gente que, como usted, está deseosa de participar. El emprendedurismo es la puerta al desarrollo que nos va a hacer salir de muchas situaciones incómodas. Y entonces tenemos que llegar a ser emprendedores todos. Estas son parte de las propuestas del candidato al partido Nuestro Pueblo. Conozca más detalles de él este lunes a las 8 de la noche. También nos puede apreciar por www.tvsur.co.cr. Slash en vivo.